Se realizó con éxito el desfile del adulto mayor, este se llevó a cabo en la institución educativa Corazón del Valle, un espacio para la integración y el sano esparcimiento de los abuelitos en la Villa de Céspedes. La comunidad del adulto mayor en Tuluá vivió una jornada de integración en el marco de la elección de la reina de este grupo poblacional en el centro del Valle. Traerles una tarde de recreación a los adultos mayores, de integración, de garantizar los derechos que tienen como adultos mayores a tener recreación, a compartir con toda la comunidad, todos los grupos de adultos mayores que existen en el municipio. La gestora social del municipio señaló que los adultos mayores en Tuluá son parte fundamental para este gobierno. Hoy estamos haciendo el reinado del adulto mayor, es algo maravilloso porque es hacerle entender ellos que también son importantes para nuestro municipio, entonces hoy es una alegría inmensa verla a ella participando y volviendo a soñar a ser reina, entonces es algo maravilloso, la comunidad muy contenta, feliz de poder hacer estos espacios de participación para nuestra comunidad de Tuluá. En la Villa de Céspedes en la actualidad existen 42 grupos en el que buscan fortalecer las actividades recreativas de esta población. Y para darle el reconocimiento a los adultos mayores porque son los que nos aportan al municipio experiencia, por lo que han aportado con su trabajo, porque ya es tiempo de que tengan una vejez digna, que solo sea como de diversión, de alegría. Ha sido uno de los mejores eventos porque es donde las abuelas se sienten satisfechas, viven épocas que nunca en su vida lo han hecho y les da mucha alegría, que es una de las cosas más importantes para mí. Más de 600 personas participaron de esta jornada de integración y entretenimiento para los abuelitos en el municipio Corazón.